Y por el otro lado, otra de las cosas que sucedió el fin de semana en Latina Loca en India con todo el tema de su bebé, como ya sabemos, bueno, pues estuvo embarazada, ya dio a luz a esta bebé y pues hemos visto un cambio de contenido, un camino por el cual se está yendo que ya lo habíamos platicado. Es un camino peligroso porque hemos visto situaciones complicadas. Yo sé que no todas las situaciones son iguales y no todas las situaciones las llevan a ese extremo, pero para qué ponerla? O sea, para qué ponerla? Para qué exhibirla en redes sociales? El día viernes sacó un video con la primera sesión de fotos de la bebé, donde la bebé, pues, o sea, estaba muy bonita porque la sesión estuvo muy cuidada, se veía bonita la bebé y toda esta situación. Sin embargo, cuál era la necesidad? O sea, entiendo que le quiera hacer una sesión de fotos recién nacida, pero por qué no se las guarda para ella? No, por el otro lado, al siguiente día anunció un en vivo donde iba a presentarla a la bebé. Y si bien es cierto y esto hay que mencionarlo que en el en vivo, no sé si duró hora y media o una hora más o menos, en el cual, o sea, la bebé solamente la presentó máximo unos 10 minutos que hasta cierto punto. Ok, entiendo que la está cuidando hasta cierto punto, pero al final, cuál es la necesidad? Por el otro lado, la bebé estaba dormida, la sacó y es casi casi despiérdate para que mis seguidores te vean. Y esa es la parte que, ay, no sé, no sé, me pareció complicada, muy, muy complicada. El video duró una hora con 7 minutos, de los cuales máximo 10 minutos apareció la bebé, que hasta cierto punto la cuidaron, pero no sé, no sé, tengo muchos sentimientos encontrados porque pues al final de cuentas los niños no deben de estar en redes sociales. Eh, ahorita que estoy con el otro tipo de videos, estoy haciendo investigaciones con lupa acerca de la sobreexposición y casos terribles que han sucedido con el tema de la sobreexposición y es para qué, o sea, para qué, bueno, ya sé para qué, porque esa es otra de las cosas. Si nos vamos a su canal, pues las vistas hablan por sí solas, o sea, ahí sí, qué les digo, los temas relacionados con la bebé, pues jalan más audiencia, jalan más, este, más, más vistas y es algo que se puede ver, o sea, no es algo que nos estemos inventando, no es algo que de la noche a la mañana lo estemos diciendo. Miren, por ejemplo, este video, bueno, este lo subió hoy, este, el, es la sesión de fotos de la bebé, tiene 71 mil vistas, este, este, este donde no está la bebé, en la foto principal, tiene 53 mil, 52 mil, 57 mil, 61 mil, o sea, si vemos una tendencia en la cual, cuando crea contenido con la bebé, pues básicamente tiene más vistas. Por ejemplo, en su directo, eh, donde presentó la bebé, claro, hay morbo, hay polémica, tiene 58 mil vistas, acá tiene 46 mil, cuando, este, este lo acaba de subir, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, este tiene 110 mil, donde la miniatura es la bebé, en realidad no la mostraron, pero la están usando, o sea, al final de cuentas, eh, está, está aquí, o no, no es algo que nos estemos inventando, y es algo que está complicado, muy, muy complicado. A ver, dice para acá, no se lucen en los en vivos, exacto, porque yo creo que quiere provocar, pero, eh, no a costa de la bebé, ahí sí, no a costa de la bebé. Es muy triste que no respetan a los niños, los niños son muy vulnerables, y más si los exponen terrible. Yo no estoy de acuerdo en que exponga a la niña. Eh, el preludio que sacan a Chakti, a pantalla, salieron detalles del papá, el condominio, los vecinos, quejosos, la nariz, yo estaba, Sí, yo sé, o sea, como lo dije, eh, al final son 10 minutos en los cuales se expulsaron a la bebé, y toda la hora hablaron de otras cosas, pero al final, la miniatura, pues, habla por sí sola, ¿no? Naty expuso a la bebé por dinero, y lo peor fue la forma en que lo hizo, ahí sí, o sea, no hay ni cómo defenderla, o sea, casi, casi la movió de despiérdate para que mis seguidores te vean, o sea, sí. Dejen su cuota, por cierto, estaban 162 personas, y solo 47 likes, ¿es en serio? 47 likes, no sean así. Sí, totalmente, no me gustó la forma en que lo hizo, ahora la doña no va a querer soltar el tema, de todas formas, o sea, ahí la verdad es que para donde se moviera, hiciera lo que hiciera, iba a haber crítica, ahí sí, da igual. Yo cuando exponer a menores, procuro no, no ver los videos, es mi forma de no cooperar con esto que es grave, sí, es muy, muy grave, de hecho, ahorita antes de estar en vivo, acabo de grabar un video, no sé si va a salir este miércoles o hasta el próximo, donde estoy hablando de una situación complicadísima, donde se le llama o es una tendencia que es pedo, que viene de la palabra completa, bait, donde algunos creadores de contenido están buscando esa audiencia para levantar sus números, para crear más contenido, y esa audiencia existe, entonces hacen ciertas situaciones para atraer a este tipo de audiencias inapropiadas, que el tema está bien, bien complicado. Al final de cuentas, eso, dice, al final de cuentas, es eso, le está utilizando por vistas, se nota que solo lo hizo por dinero y no por su comunidad, sabe que la bebé es lo que llama la atención, no, yo no soy de su comunidad y la verdad lo disfruté y lo sufrí. Dejen su cuota, ¿dónde está su cuota? Ahora sí, se ganó la crítica totalmente, o sea, ahí sí, totalmente, y si lo sigue siendo, lo vamos a seguir criticando. Aquí somos parejas. Ah, pues llegando de quien hablan, de Nati, Latina loca en India, que el fin de semana presentó a su bebé. Son varias youtubers las que ponen algún strike en la cara de los niños, no es necesario que pongan su carita y su posición de todo internet. Hola, Felici, ¿cómo estás? Bienvenida. Yo dije, ¿dónde anda Felici? Ya la íbamos a ir a buscar. Me confundí y dije a mi like, sí, no les abusé, se me fue, se me fue porque me vine a arreglar más temprano porque estaba, iba a grabar ese video, entonces se me fue, la verdad es que sí. Al final, igual que Boliviana en Turquía, necesita vistas. Al igual, igual ella está acostumbrada a exponer a los menores de su familia en India y el bombón no ha puesto un límite y él, y él es el que entiende lo cruel que es este mundo del internet. ¿Qué han sabido de la tica en Turquía? Subió un video el fin de semana, pero no lo vi, la verdad. Ahora sí, creo que Nati se hizo mal, sí, la verdad es que sí. Si todos dejamos de ver videos donde exponen a los niños, ayudamos a que no los utilicen porque los ponen en mucho riesgo, demasiado. Se dice que hay una ley que protege a los menores, pero no, es así, no, definitivamente no. Mis pastelitos dejó exponer a su hija, sí, por la misma razón. Y bueno, pues esto es lo que ha estado pasando con Nati, la tina loca en India, que pues al final de cuentas, sí, este, estuvo, bueno, se podría pensar que lo hizo para atraer vistas. Al final de cuentas, los números hablan por sí solos y esperemos que no tome ese camino. Como lo dije, desde hace una o dos semanas que hablamos del tema, se está yendo por ese camino, es un camino muy, pero muy peligroso. Entonces, esperemos que recapacite y si no es así, bueno, pues tocará la crítica. Dejen sus likes para mostrarles, la bebé me dio tristeza, sí, sí, la verdad es que sí, todavía cuando la muestra casi casi la mueve para que abren los ojos. Ay no, terrible, terrible. La seguirá pensando que es bebé, temo, es que no abrió los ojos, entonces todavía está la duda. Es broma, es sarcasmo, claro, déjate de tomar agua. Dice, es un riesgo por los menores porque al fin y al cabo no sirve ni para ser educativo el video. Por ejemplo, cada cuándo llevan a la niña al pediatra o qué vacunas necesitan. Sí, totalmente. Solo falta que digan que son antivacunas. Este, vamos a ayudar a llegar por lo menos a 100 likes. Sí, por cierto, estamos 176, no les cuesta nada, de verdad no les cuesta nada.